No van a llegar nada nunca, sí, pónganse a trabajar, qué importa que hayan 20 carros, pónganse 20 motores más para que ganen más dinero, fuera, fuera de la realidad, ¿verdad? Punti, te toca ese motor hoy, vamos a ir a comer y lo vamos a ir a lavar, y a mí me toca el mío, ahora vamos a hacer los siguientes, vamos a lo primero que vamos a hacer a lavar el motor, lo lavamos cada rato porque queso se sucia mucho, y lo segundo, vamos a comer, después de ahí, no sé exactamente lo que voy a hacer, pero lo que sea que voy a hacer, va a ser divertido, así que vamos para allá. El motor de Dani Riva, por supuesto sí, y aquí el motor de Melling, por supuesto que sí. El super arroz blanco, el super arroz blanco lo hago yo, ¿sí o no Punti? ¿Quién es mejor haciendo arroz blanco? ¿Quién te enseñó? Tú me enseñaste, pero yo te superé el mismo día, porque eso es con amor, que sea lo mismo. Yo te estoy viendo la complicación que tiene este señor para sacar ese motor de ahí. Esto es el final. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Tu sabes haciendo movies? ¡Diario! ¡Dani Rivas! ¡Diario Dani! ¿Cuándo vas hoy? Siempre como medio agresivo Estaba para el río ahora mismo ¡Mani los dos los vamos a lavar! ¿Si o no? Veo como ustedes nos están preguntando ¿No tiene mucho trabajo? ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Vamos! No van a llegar nada nunca ¡Sí! ¡Pónganse a trabajar! ¿Qué importa? ¡Que hay que aumenten carros! ¡Pongan 20 motores más! ¡Para que ganen más dinero! ¡Fuera! ¡Fuera de la realidad! ¡Ustedes están! ¡Ah! ¡¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera de la verdad! ¡Fuera! ¡Fuera de la verdad! ¡Fuera de... ¡Fuera! ¡Fuera de... tu me entiendes dame mani tu no lo quieres para muy rápido yo voy a comer ahora después de la guagua te lo lavo como en cuantos minutos no 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 esos dos para una hora y media una hora y media viste? apréndetelo ahí apréndetelo, lo confiaste grabatelo ahí después de la guagua te lo lavo tiene una guagua voy a lavar la guagua y después te lavo el motor y te lavo el otro también pero no dijo que no oye me quille yo en el otro caguache me quille quillao quillao mira donde se trabaja mira donde se trabaja lo que pasa donde se trabaja todo el mundo viene ese vino aquí porque aquí se trabaja ese vino aquí porque aquí se trabaja yo vine para acá porque aquí se trabaja ese motor también porque aquí se trabaja mani que tu crees? yo fui a otro caguache allí tu sabes que yo lavo aquí pero fui ahí del lado de la tinaja para darle comida a los tigres también y tienen una guagua y son como 5 lavadores y que no puedes lavar el motor por eso que tu crees? tu sabes que esto es lo mejor de antiguo aquí no van a progresar así esto es lo mejor de antiguo aquí y no tengo duda de eso bueno déjame seguirle mostrando porque la gente viene aquí si voy a seguirle mostrando porque es que donde se trabaja la gente quiere llegar porque tu sabes que te van a resolver mira es lo que es? mira porque se trabaja entonces cuando tu trabajas lo suficiente y todo el mundo viene a donde te dice porque tu resuelve tu puedes comprar esto oye están fallando póngase para los suyos adiós aquí tu sabes lavando los reales y fc y los rascos de aquí y tu entonces cuando tu vas a lavar tu te combinas así con los motores? nada tu no estas viendo para ver este heavy verdad? vamos a ir entonces tienes un cloche rojo ahí unos blancos gris y todo si en el armario ok me voy a poner unos blancos con gris ahorita ya ya ah oye tu ves lo que es lavadores profesionales esos están aquí en downtown tigre con ese flow veslo ahí vestido a comparte el motor para brillar pues mira lo que va a pasar ahora mismo lo que va a pasar ahora mismo es lo siguiente aquí hay un sistema nuevo que se llama mototaxi pedimos uno ahora y vamos a comer en él porque vamos a dejar los motores aquí lavando vamos a ver como nos va en esa aventurita boli entonces tu estas de chimoso ahora que tu ganaste la competencia pero a quien por que tu le ganaste muchacho oye el video esta ahí yo no tengo que decir mas nada tani que fue lo que dijo el boli? que te rollo que me rollo? que no hay motor para ir de bolita no hay motor comenten ahí abajo a ver si es verdad que me ganó a mi porque ustedes vi en el video es más se los voy a dejar aquí el video para que lo vean a ver si es verdad que me ganó 4 veces le gané y es solamente una y fue a chepa porque se acabó la calle di el instagram tuyo ahí porque estoy en todos los videos y no me ha dado el instagram Brandon Jiménez y 4 ruedas sigan lo mejor como es? Brandon Jiménez Brandon Jiménez y 4 ruedas sigan Brandon Jiménez y 4 ruedas activo esas son la gente que me levantan aquí ese es como mi papá nos criamos juntos bueno yo me crié junto a él porque estaba ya criado cuando yo lo conocí esto solo se ve en Jarabacoa mira esta baile el final ya llegó el mototaxi ahora vamos a ver que se siente montarse en un mototaxi oye esto esta bacanísimo me hablo de esta baile esto esta burlado de Isistema claro que si esto va a ser lo mejor aquí en Jarabacoa claro esto es una vaina llamativa único aquí en Jarabacoa a primera vez ya he pensado volar algo nuevo una innovación bacana esto es una vaina fuerte para burlarlo de Isistema y que la gente se pone su vida una bolsa de aire oye vamos vamos en el mototaxi aquí esto esta chulísimo tu sabes tenemos capotas todo aire acondicionado porque tu lo pones al nivel que tu quieras si quieres más brisa le da más rápido y si quieres menos brisa le da más espacio dime como te sientes aquí en el mototaxi nítido una vaina bien hecha yo no sé pero yo te voy a decir la verdad yo yo voy a usar esto más de seguido cuando ves aquí oye me siento heavy de verdad y que se siente bien esta vaina eso no que nos hemos aprendido la música improvisada que tengamos atrás ahora vamos camino hacia la tinaja vamos a comer agua en la tinaja es lo que lavan los motores entonces seguimos con la móvil para que ustedes para que ustedes tengan una idea que es un mototaxi un mototaxi es un taxi motor nosotros vamos a un motor pero que tiene capotas y toda la vaina y exactamente vamos a dar la luz mira como es que esta vaina vamos a dar la luz vamos a dar la luz vamos a dar la luz y blare para el mundo y si ustedes quieren saber la marca, la marca verla ahí arriba donde la tiene esa es la marca de Monataxi eso es para la mujer y la mujer y la mujer y la foto mira Gucci, una foto ay tío, cuánto te debo más brother? oye hay que pagar, hay que pagar con propinas siempre no, eso son 100 pesos nada más pues yo le voy a dar 200 por toda la movie y toda la vaina oh tío, eso se le agradece te cuidas ahí, ya te sabes y gracias ya tú sabes, mototaxi lo mejor aquí en Jarabaco primera vez que lo uso y es una bacanería mi hermano, te cuidas, gracias por la bola hablamos, ustedes no vuelven para allá, no? no vuelven para acá nosotros bebemos ahorita está heavy, hablamos ahorita y todo yo cualquier baño te tiro está todo está heavy, te cuidas ahí bueno ya tú sabes, llegamos ahora a la tinaja en el mototaxi ahora vamos a comer, vamos a comer oye se siente bien esa cosa, verdad que sí hola bebé, hola bebé hola chichi dale bum bum dale bum bum dale bum bum a ver que es más raro a los dos el castillo el chivo el fuego ustedes son fijos donde hay comida claro 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 cuantos minutos es? a que hora? a las 4 no es? a las 3 no es, esto es lo tuyo a las 3 si a las 3 si a las 3 yo no sé si se escucha pero lo vamos a hacer sencillo muchísimas gracias por ver este video nos vemos en la próxima, muchos likes, muchos comentarios hablamos luego ahora lo voy a dejar con este videito de aquí de la gopro que voy para la casa a bañarme, a cambiarme porque vamos para el desfile vamos allá peace, 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 peace out no 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 ¡Gracias! 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 Dime Chichi ¿Dónde estaba? Estaba lavando el motor Esta es la cámara Se una de ellas Un saludo ahí ¡Hola! ¿Cómo es tu nombre? ¿Y el tuyo? Alejandro Este es Keidon y este Alejandro Yo soy Keidon ¿Tú eres Alejandro? Keidon ¿Y tu entonces? Alejandro ¿Keidon o Alejandro? Alejandro Alejandro y Keidon Alejandro O